20 años sinceramente eran muy pocos pero cuando toca, toca Dicho que me oyan decir, como pueden ver empecé de muy morro y a todo el que vive recio, recio le llega a su fin Y aunque nadie esperaba que me atrasaran y es que la verdad tampoco imaginé perder así Desde niño siempre me aferré a las cosas, solo tomé ese camino, así me gustó vivir Si era joven pero viví como quise y siempre estuve orgulloso de haber sido yo quien fui De leonero pero de corazón grande, el más sencillo y el más noble, así yo me distinguí Pasé la navidad y recibí el año junto a toda mi familia, de todos me despedí Año nuevo otra vez quedó en la historia, a como hace nueve años a mi padre lo perdí Ahora en el cielo nos volvemos a ver, hoy se repitió la historia y no quiero verlo sorprender Como me puede dejar la madrecita le pido perdón por tantos problemas que yo le di Y a usted carnal también le pido disculpas por todos esos regaños que nunca les entendí A mi tío le agradezco sus consejos de corazón, agradezco todo lo que hizo por mí Un abrazo para todos mis amigos, yo sé que dejé bastantes por donde quiera que fui En mi tumba quedó grabado el catorce y para todos yo fui el yacho al que a nadie dejó morir Ahí les encargo a mis primos y a mi hermano y no se agüiste compadrino Saben lo que fue pa' mí